Hay una super promoción acá en Banco Cuscatlán y para todos ustedes que son tarjeta dientes, usted que tiene tarjeta de crédito, usted que tiene tarjeta de débito, hoy es el día donde vamos a sacar a un ganador, un ganador que va a cumplir el sueño de todos los salvadoreños. Y pues aquí estamos para premiar la fidelidad de todos nuestros clientes que siempre tienen con nuestras tarjetas de crédito y débito Cuscatlán y en especial en esta ocasión que vamos a conocer a esa persona ganadora que se va a llevar este increíble premio que es ir a ver la final del Mundial Qatar 2022. Por compras acumuladas a partir de un dólar acumulaban una oportunidad electrónica, así que nosotros ya tenemos lista toda nuestra base de clientes participantes. Así que vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Muy bien, tocan la cancha, ahí están todos los nombres, vamos a ver y ahí está el ganador, es Rubén Peña Pérez. ¡Un aplauso! El señor Rubén Peña Pérez, por favor abroches el cinturón porque vamos directo a Qatar a ver la final gracias a Banco Cuscatlán. Así que felicidad, otro aplauso para Rubén, por favor. ¡Buenos días! ¡Buenos días!